Y una noticia de gran interés para toda la comunidad. Les informamos que el último día del mes de marzo vence el plazo del pago del impuesto de industria y comercio con un descuento del 10% de rebaja. A partir del lunes ya no habrá descuentos. El 29 de marzo del presente año vence el plazo para cancelar el impuesto de industria y comercio en la Alcaldía de Arauca con un descuento del 10%. Nosotros cuando el año pasado modificamos el presupuesto, gracias a una solicitud que hicieron los comerciantes, el industria y comercio con descuento del 10% se dio plazo hasta el último día hábil del mes de marzo. Este año el último día hábil del mes de marzo cae el viernes 29. No podemos nosotros aplazarlo para el día hábil siguiente porque la norma no está así. Dice el último día hábil del mes de marzo. Por lo tanto el vencimiento es el próximo viernes, mañana. Todos aquellos que paguen hasta el día de mañana tienen derecho a un descuento en industria y comercio del 10%. Hay que aprovecharlo. El secretario de Hacienda Municipal Heriberto Villamizar dijo que a la tesorería han llegado a cancelar sus impuestos. Hay mucha gente que ha hecho ahorro y aquellos que han hecho ahorro son los que han pagado oportunamente. Yo aspiro que en esta situación de crisis también la gente, un ahorrito del 10% en industria y comercio es muy beneficioso para el bolsillo. El funcionario manifestó que a partir del mes de abril no habrá descuentos en el impuesto de industria y comercio. En industria y comercio no hay descuento. En predial sí hay descuento. En predial hasta el 29 tenemos nosotros descuento del 7. A partir de abril y mayo ya el descuento en impuesto predial es del 5. Pero en industria y comercio ya no hay descuento. La administración municipal hizo un llamado a las personas para que se acerquen a cancelar sus impuestos con los respectivos descuentos. Industria y comercio es un descuento del 10% sobre el valor del impuesto. Eso ahorra. Eso en tiempos de crisis es muy beneficioso. Así como cuando uno recurre a los almacenes, cuando hay beneficios de descuentos, de rebajas, igualmente hay que aprovecharlos en los impuestos. Industria y comercio aprovechémoslo. Este viernes, el día de mañana 29, vence el plazo. Entonces todavía podemos nosotros acercarnos aquí. Cualquier duda que tengan frente a industria y comercio, con gusto los funcionarios de la Secretaría de Hacienda están dispuestos a hacerle las aclaraciones correspondientes. La alcaldía de Arauca espera recaudar 10 mil millones de pesos durante la vigencia 2019. En industria y comercio tenemos que recaudar durante el año 10 mil millones de pesos. Los vencimientos normalmente son cinco días después del vencimiento de la declaración de renta. Las personas naturales terminan en octubre, es el último. Pues no podíamos decir ahorita el comportamiento es el mejor. Pero hay mucha gente que sí aprovecha esas rebajas, esos descuentos. Entonces hasta mañana podemos hacer uso del mismo. El viernes 29 de marzo vence el plazo para el pago del impuesto de industria y comercio.